Con el baile o va? Que Dios me lo bendiga! Muchísimas gracias y que Dios te lo bendiga siempre! Así es! ¿Cuándo vas conmigo? ¿Huyendo ahí? ¿Y que tiene que bailar hoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo arde? Vamos a bailar otra vez lento ¿Ya está lloviendo? ¿Ya ves que ya está lloviendo? ¿Cómo te puedo bailar o qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa Micho? ¿Hoy no se perdona? Apúrele hombre! ¿Quieren videos debajo del agua? ¿Quieres un video debajo del agua? ¿Quieres un video debajo del agua? Puele un video eh hombre! ¡Vale Micho! ¡Sáquelo Marilla! ¡Sáquelo! 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 ¡Hola la pandan! ¡No me pongas de losa! ¡Baila! ¿Aquén es la niña Marisol? Acuérdate que rebate la comida que rebate el estómago ¿Y de dónde va a bajar? Si no salga en Pacheta ¿Vaya? ¿A la catri? ¿Vaya a poner ahí? ¿Quieres bailar con ustedes? ¡La meto! ¡Los amigos! ¿Mamina te vas a bailar? ¿Vale? ¿En fina? ¡Mamina! ¡Vale! ¡Van a los otros! ¡Vale! 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 ¡Mex navideño, eh! Celebrando el cumpleaños de Katerin Guerrero ¡Mex! 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 Música salvadoreña Marito Rivera 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 Los volcanes Dios, el presidente Los volcanes Las playas, las mejores playas País libre Oiga, oiga, oto de pilón Juntos de pila Oiga, oiga Muévele, muévele, que se oye, hijo. ¡Más! 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 ¿Quieres ni a mis setos? ¡Para la primera! ¡Para la primera! ¿No es allá? ¡No? ¡Más! 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 Me encanta! ¡Más! ¡Más! ¡Súbamos! la banda saludito para abierto hoy se prendió el cañal es la que quería vamos oiga saluditos seguimos hasta las manos vamos nos va a invitar a una chela de diciembre vamos 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 y en ¡Vamos! vamos a darle gracias a dios vaya al amigo suscriptor que los apoyó en este día de celebrar el cumpleaños de catering así va de antemano vale doy gracias a mi diopa y al amigo suscriptor alfredo porque hay hizo posible hacer este evento para catering que a pesar que tiene dos meses la cipotas y ella ya es integrante de aventura de se beba y entonces necesitamos una camisa del canal para ella usted la calla bola que me dijo que me va a arreglar nunca me la trajo ahora amigos suscriptores muchísimas gracias pero que ustedes vean todo la serie en la serie el vídeo vídeo por vídeo y que los comenten muchísimas gracias gracias por los que nos comentan y por los que nos miran y muchísimas gracias a todos los que están al otro lado del charco muchísimas gracias amigo alfredo por confiar en mí y hacerle este bonito detalle un gesto muy bonito a catering y a todos nosotros porque nos hizo comer que dios me lo bendiga en mis humildes palabras dios bendiga a todos uno por uno de todos los amigos suscriptores que están apoyándolos viéndonos y nos comentando pero nos miran saludos así es amigos y queridos suscriptores gracias por hacerme esta gran sorpresa este gran detalle como a la vez el regalo la comida y toda la decoración y todito muchísimas gracias de igual gracias a todos ustedes por pues igual hacernos que esta sorpresa se hiciera bien y pues gracias que diosito los bendiga a todos de igual manera cada uno de los suscriptores que siempre está apoyando y que siempre nos ven muchísimas gracias que diosito los bendiga siempre y pues también darle gracias a dios verdad por haberme permitido cumplir un año más de vida ya me metí un añitos ya gracias a dios y pues que diosito los bendiga a todos en gran manera y que los cuide donde quiera que ustedes se encuentren y mil gracias amigo alfredo gracias gracias que diosito se lo multiplique y lo bendiga siempre y besos y abrazos a todos pues ayer agradecerle pues al amigo alfredo pues que dios me lo bendiga por esto que hizo a Katherine pues ella se lo merece así como cada uno de nosotros lo merecemos ella también pues y muchísimas gracias pues a toditos pues no van a perder nuestros vídeos porque van a estar de lo mejor chileros espero de ahí que los apoyen muchísimas gracias primeramente darle gracias a dios por habernos permitido terminar nuestro serie terminar nuestro evento y la verdad agradecerle al amigo alfredo gracias por el lindo detalle que hizo con Katherine y también pues de igual manera nosotros con mucha alegría hicimos el lindo detalle de decorar lo demás así que bendiciones para todos de igual manera agradecerle a toda mi misma gente que va a estar pendiente en este vídeo veamos del primero hasta el último y denle el like así que gracias por apoyarnos bendiciones para todos yo darle las gracias al amigo alfredo y a todos los amigos que lo van a estar viendo y que los sigan apoyando en cada vídeo que nosotros subamos que los dejen su comentario ahí para ver si si les gustamos o no les gustamos pero ustedes siempre veanlos siempre mírenlos para ver allí y si tenemos un pequeño error ahí tírenlo mire esto corríjalo va ahí se le agradece por estarlos siempre pendientes de nosotros y siempre seguirlos apoyando y que diosito lindo me los cuide donde quiera que ustedes se encuentren decirles también va que si nosotros dijimos algo que no les gustó pues que mil disculpas ahí también va porque a veces dice unas cosas a uno que no le gustan sin querer uno dice algo que algo piensan con la cabeza de abajo de repente como se le cruzan unas cosas así medio raras de repente la cabeza escurre no que depende depende se le cruzan unas cosas así medio raras a uno y ya se le ha salido cuando uno viene a reaccionar cuando ya vino ya le fue cuando vino a ver estaba diciendo si ya has dicho una palabra así es a ti ya has dicho disculpas ahí por si alguna palabra que dijimos no 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 le pareció a ti disculpas ahí estamos perfectos todos lo equivocamos y pues nosotros como humanos cometemos errores pero lo bueno es pedir disculpas ahí pues girena así es pues entonces todo ha sido todo por ahora y los vamos a ver hasta una próxima serie y y y y y